hola que tal a ver a mí papá noen me regaló este sombrero porque yo quería un sombrero tipo brujil vale porque en los outfits que he visto llevan esto o el que es súper ancho y me gustaba este pero le llevan como más así no así porque así parezco que voy a la feria de abril no hay que ser más así que os parece os gusta no sé si me atreveré a llevarlo por la calle me encanta pero para fotos seguro que lo utilizo un montón pues nada os voy a enseñar los regalos que me trajo papá noel mi amigo invisible y también las últimas lecturas de diciembre mi madre me regaló el sombrero y mi padre me regaló estos cascos tan molones que pueden servir para grabar podcast o para trabajar en atención al cliente también qué tal me veo pues hombre yo un teletrabajo así desde casa lo agradecería bastante ahora mismo espero probarlos pronto y ya os contaré qué tal mi hermano y mi cuñada me regalaron esta figura disney de colección tallada a mano de pocahontas que es la cosa más preciosa que podéis ver hoy y siempre no enfoca enfócate enfócate bueno la intuís no porque estoy grabando con el móvil y no enfoca y si me alejo pero mirad el pelo al viento que maravilla una cosa preciosa mi pareja miró mi lista mi white list de amazon y dijo que la regalo libros lógicamente porque es lo que más feliz me hace en la vida ya lo sabéis me regaló cartas al mundo y otros poemas de emily dickinson que es este librito con seis poemas de emily dickinson con unas ilustraciones ilustraciones preciosísimas que recomiendo muchísimo es precioso también me regaló control de la iluminación y dirección de fotografía vale este total a mí me han dicho que es como la biblia de la dirección de fotografía y quiero estudiar un poco más sobre ese tema y esto es estupendo y por último que es mi actual lectura el hombre que cayó en la tierra de walter tevis que es la novela en la que se basaron para hacer la adaptación cinematográfica en la que bowie fue el protagonista que yo vi la peli ya no sé si fue este año fue a últimos de 2019 el caso es que bowie maravilloso espectacular como siempre pero la película y la novela sólo he leído dos capítulos de momento y me está gustando mucho a ver qué tal mi amigo invisible que era mi suegra me regaló otoño de ali smith es una autora que no he leído nada nunca de ella pero he oído hablar cosas muy geniales y este libro la sinopsis y todo me llamó muchísimo la atención y estaba en mi lista de deseos yo me auto regale una novela que va a servir yo creo para abrirme un poco algo que tenía muy pendiente que en mi vídeo de mejores autoras favoritas creo que tuve muchos dedos para abajo por esto que comenté sinceramente creo que es por esto bueno pues no sé porque nos gustó en general pero vamos yo flipaba con ese vídeo digo por qué que he dicho que ha sentado tan mal decídmelo pero creo que fue porque dije que no había leído nunca y en austen ya las hermanas bronte pero no porque no haya creído sino pues porque yo no sé pues no me ha dado no ha dado la situación le he ido postergando y esto entonces me compré cumples borrastro cosas de emily bronte con esta edición tan bonita preciosa no sé si será la mejor edición pero yo la vi me ha parecido tan bonita y dije pues ya está es la oportunidad para tenerlo y leerlo que además que yo lo tengo en no sé si era este otro que en ebook estaba como gratis o en esto del prime pero yo lo tengo en digital pero yo creo que si lo tengo en físico lo voy a leer más o algo no sé y por último de regalos mi amiga invisible mi amiga rebe me regalo estos pendientes tan geniales que estoy súper enamoradísima o sea claro el problema es que ahora con la mascarilla pues no me los puedo poner para salir a la calle pero en cuanto grabo vídeo hago fotos o voy para noche vieja pues me los puse y no sé me hago fotos y os los enseño pero no podéis por la calle con ellos porque no sé bueno voy a probar a lo mejor sí que lo puedo agarrar así no sé pero preciosísimos os dejo en la cajita de información si queréis también el instagram de de la tienda que es una tienda de instagram de una chica que los hace ella no sé de dónde es no me acuerdo pero va tiene cosas genialísimas después me regaló el cantar de a glae que es este cómic que no conocía absolutamente nada de de este cómic no había oído hablar de él pero tiene muy buena pinta y cuando lo lea ya os contaré y por último yo tengo un baby yoda yo tengo un baby yoda y se le mueve la cabeza por cierto no todavía no he visto la segunda temporada de mandaloriano pero bueno hola soy la laura del futuro otra vez como ya han venido los reyes os voy a enseñar los regalitos de reyes para tenerlo todo en el mismo vídeo vale empiezo por una cosa que yo había querido siempre desde pequeña no recuerdo si lo se lo escribía en la carta de los reyes o qué pero yo siempre que veía este juego lo quería y nunca en mí me lo he comprado ni me lo han regalado creo que llevo dos años ya pidiéndolo y no me lo regalaban y este año por fin ha tocado y es el cluedo de toda la vida o sea ya lo he estrenado maravilloso me encanta después otra cosa fundamental para empezar el año con energía y con ganas apuntando propósitos es la agenda del 2021 es la agenda de mariajes yo el año pasado ya la compré me encanta así que este año pues también se la pedí a los reyes lo que pasa que el año pasado hizo la versión más pequeñita y este año sólo está esta pero igualmente es preciosísima además viene composites viene con pegatinas y mirad qué maravilla o sea esto es ya lo ha estrenado por cierto hola la maravilla me encanta después mi cuñada me regaló un libro en catalán y va a ser la primera vez que voy a leer un libro en catalán me ha dicho que ya tengo que estar preparada y es verdad que además este libro lo vi en la librería me llamó mucho la atención pero como sólo estaba en catalán pues ahí lo dejé sí que quería leer en catalán pero pues no me debía comprarme ningún libro así que ya tengo este para empezar a leer además lo veo bastante sencillo espero que pueda entender todo y que no tenga que tirar de diccionario y esta preciosidad además super bonito he leído críticas y creo que es un poco triste así que creo que lo voy a dejar más para tirando a primavera porque ahora enero es una mala fecha pero bueno ahí está esta maravilla de silvia plá poemas de silvia plá con ilustraciones preciosísimas creo que además lo publicaron por diciembre o así no sé yo lo vi lo puse en mi lista de deseos y me pareció una maravilla y aquí está conmigo y por último os enseño dos autorregalos uno es este libro que es una biografía de una pintora que he descubierto prácticamente hace un año año y poco que se llama remedios varo tengo unos cuantos libros de la autora lo que pasa que vale mucha pasta y son gigantes pero que reúnen casi toda su obra y bueno vi esto que era como una pequeña biografía está escrito ilustrado por silvana ávila y vale qué pasó que a mí la historia me ha encantado conocer la historia así pinceladas de la pintora ya conocía algo más que había indagado claro es que yo cuando lo compré pensé que iba a haber ilustraciones de la autora y no es tipo como el que tenía también de vogue y de mariajes pues es todo ilustraciones de mariajes pero igualmente lo recomiendo mucho porque pues cuenta bastante de la historia de la pintora y las ilustraciones son muy bonitas lo próximo que me compro va a ser un libro con los cuadros de la autora y por último enseñaros un libro del que estoy muy muy orgullosa si me seguís en instagram subí un IGTV y lo conté y es que un amigo de mi hermano que se llama Alejandro Romero ha publicado a creo que fue el 26 27 de diciembre esta maravilla de que hablo cuando hablo de coleccionar me encanta la edición me parece preciosísima él es un coleccionista de figuras y hace unos 6 años más o menos mi hermano y yo estuvimos haciendo fotos a muchas de su colección lógicamente como han pasado tantos años que se ha ido retrasando pues salen fotos en el libro que no son nuestras pero pues he incluido unas cuantas mías y mira esta foto es mía vale y aquí sale mi nombre vale lo veis estoy muy emocionada os dejaré en la cajita de información el enlace al libro por si pues sois coleccionistas o conocéis a alguien que sea coleccionista creo que es un regalo genial y nada y eso que he leído en diciembre pues en diciembre he leído reina del grito un viaje por los miedos femeninos de de sire de fed si habéis visto mi vídeo de mejores lecturas del año está incluido me ha parecido una maravilla he subrayado muchísimas cosas quizá como habla de sus miedos personales que también son un poco generales te puedes sentir muy identificada con muchos es verdad que por la mitad ha habido dos o tres capítulos que ha hablado más de maternidad que pues pues yo no no he sentido conexión con eso pero la verdad es que habla de muchas películas que yo no conocía me ha apuntado un montón de películas de terror que tienen pintaza y me parece fundamental un poco para entender cómo ha estado siempre el papel de la mujer en el cine y no sólo a la hora de realizar en los puestos de realización sino también en los puestos de trabajar hablando de películas porque eso ya cuenta que pues durante muchos años fue la única mujer en jurados en premios en festivales y sobre todo centrada en el género del terror y de cómo ha tenido que luchar para hacerse un hueco y no sé, ha habido muchas cosas que me he sentido muy identificada, he aprendido muchísimo también cómo analizar una película, cómo saber cómo analizarla según la situación en la que la veas cómo una película cambia según tu estado de ánimo eso también creo que influye mucho y que a la hora de ver una película y después hablar de ella también tenemos que entender cómo estamos en ese momento porque a lo mejor no interpretamos igual la película según el momento eso, me ha gustado muchísimo, lo recomiendo mucho después leí La librería de Penélope Fitzgerald me ha gustado mucho pero desgraciadamente no la he puesto en mi top 10 de mejores lecturas porque a pesar de que me ha gustado lo he pasado un poquito mal o sea, en Magrat que dice que esta historia es bonita pues hija, a mí me ha dado una pena terrible entonces pues lo he pasado un poco mal, la verdad no es que tenga un final muy optimista entiendo, entiendo el agustismo por la ambientación, los personajes es verdad que te da la sensación de un lugar cálido el que se crea pero cálido y frío, es una cosa... puñales por la espalda tengo que decir que aunque me ha gustado no creo que esté mi top de lecturas favoritas de la vida es decir, yo entiendo que hay gente que ama mucho este libro o lo odia pues yo estoy ahí a mitad o sea, no lo odio pero tampoco es favoritísimo pero me ha gustado mucho así que nada, pues eso contadme si conocéis más libros de la autora que sí que me interesa leer más después leí La librería del señor Livingstone de Monica Gutiérrez me ha gustado muchísimo también está en mi top de mejores lecturas ha sido una lectura muy confortable muy feliz, un lugar feliz en estas navidades y nada, lo recomiendo muchísimo y ya me he comprado otro libro que tiene que es en noviembre algo y pues creo que no me voy a esperar a noviembre a lo mejor me lo leo ya es como una lectura de a gustito total después leí Carta al mundo y otros poemas de Emily Dickinson este me lo leí en la mañana de navidad porque como me lo regaló Papá Noel pues por la mañana de navidad me lo leí nada, es que es súper cortito pero muy bonito también leí un cuento de navidad para Leigh Bardux no lo tengo, lo había comprado este me lo leí de camino a Valladolid porque estuve unos días inciso, para que nadie me critique ni nada por si acaso ¿vale? si, yo he ido a pasar Nochebuena con mis padres ya sé que recomendaban no viajar he hecho una semana de cuarentena antes de ir me he hecho una PCR el día antes de ir una PCR y un serológico me he montado en el coche he ido directa a casa de mis padres y ahí solo he visto a dos grupos de amigos con mascarillas unos en el exterior otros en el interior media horita así que eso ¿vale? que no quiero... he tenido el cuidado máximo que he podido y solo hemos estado mis padres mi pareja y yo en casa y eso hemos estado los menos de una semana y hemos estado en casa no hemos visto a nadie así que he tenido menos riesgo que quedarme aquí y reunirme con diez amigos así que eso, cierro inciso ¿vale? esto, un cuento de navidad para Libardux me lo compré porque lo vi en la librería estaba buscando cuentos de navidad porque apenas encuentro y me lo leí de camino también es muy cortito es una historia bonita pero es una historia que tiene mucha carga religiosa entonces pues pensé que era un cuento que le podría gustar mucho a una amiga de mi madre y se lo regalé a ella por eso no lo tengo ahora en físico y por último los últimos días del año me he leído Navidades Trágicas de Agatha Christie que lo he disfrutado un montón y me lo he pasado pipa es que, osea, Agatha Christie Navidad, Misterio lo mejor para acabar el año así que nada estas han sido mis lecturas de diciembre y nada nos vemos en el próximo vídeo adiós en el próximo vídeo